What's up to the world? Me siento nunca tarde, pero Y más tarde que esto nunca es todo Al final de la cola estoy De tu corazón Vi la foto que subiste por Virreal Te agarrabas de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa Pero con ese más grande tu sonrisa Ni me imaginas Que ahora te hace el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despides a mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería Dejarte ir Hay un contenido de ti que no lo puedo borrar No lo puedo borrar, baby Pero cuantas todas las veces que te viene Cero ¿Cómo dejarte? Dime cómo Dime Cómo Y lo hago mi lena Como la de Y me hago como Y lo hago mi lena Y lo hago mi lena